El político y abogado Manuel Granados Covarrubes tiene la responsabilidad de dirigir la situación jurídica de la cuarta ciudad más poblada del mundo. Llevar el andamiaje legal no es una tarea sencilla, pero gracias a una sólida trayectoria y un espíritu visionario ha logrado establecer orden jurídico en la Ciudad de México. Acompáñenme a conocer de cerca la vida del consejero jurídico y de servicios legales de la capital del país. Nació el 1 de agosto de 1974 en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Sus padres son el exdiputado Manuel Granados Chirinos y Atalaco Barrubias. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó una maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con un diplomado en análisis político por la Universidad Iberoamericana. Hizo un doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y obtuvo mención honorífica. En lo que respecta a su trayectoria profesional, fue asesor jurídico del subsecretario de Política Sectorial y secretario técnico del Consejo Consultivo del Sector Agrario. Se desempeñó como director general jurídico adjunto en la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Además, fue diputado electo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fugió como presidente de la Comisión de Gobierno y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Es autor del libro La Administración Parlamentaria versus la Administración Pública, editado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde hace 11 años, es catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM. En julio del 2015, fue designado como consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Actualmente, se desempeña como secretario técnico del grupo de trabajo que elabora el proyecto de la primera constitución de la ciudad. Es una ciudad muy dinámica, constante, en donde la demanda social día a día, pues es distinta también. Hay muchas visiones de ciudad. Hay gente de la Ciudad de México en donde los problemas son agrarios, rurales, otros que tienen que ver con temas de movilidad, otros con temas del día a día que tienen que ver con la certeza jurídica, con procuración de justicia, con seguridad pública. En fin, es tan diversa y plural nuestra ciudad que eso es lo que le da vida, lo que le hace constante. En el pequeño barrio de San Ignacio, ubicado en la delegación Iztapalapa, germinaron los primeros años de Miguel Granados Covarrubias. Era un niño con calificaciones de excelencia, operativo, deportista y lector asiduo. De su padre, Manuel adquirió las habilidades para procurar la justicia. Fue su mayor influencia cuando lo veía defender a los campesinos con el tema de la protección agrarista. Nocimos en un barrio de Iztapalapa, en San Ignacio. Es un barrio tradicional de ocho que componen el centro histórico de Iztapalapa. Yo soy hijo de Manuel y Evangelina, que en el caso de mi papá fue el único hermano titulado de nueve que tuvo. Mis abuelos fueron campesinos y en ese sentido mi papá fue un luchador social en su momento de defensa a las comunidades agrarias del país y bueno, pues de la lucha por que se reivindicaran los derechos de los campesinos. Sin duda, yo creo que un tema de acortar las distancias entre las desigualdades, las oportunidades de vida, sobre todo esa es una vocación que debe de permanecer en cada uno de nosotros. Y en mi caso impactó para generar una profesión. Yo soy, tengo dos hermanas más, Liliana Andrea y Jessica María. Una es licenciada en Relaciones Internacionales, la otra es odontóloga. Ninguna de ellas estudió Derecho y yo, bueno, pues justamente me incliné por esta profesión. ¿Cómo eran tus años de chavo ahí en esta pala, Pacuenta? Bueno, pues de niños jugábamos con los amiguitos del barrio, de la primaria o de la secundaria. Nosotros hacíamos los papalotes y volábamos papalotes de niño. Luego tuve la oportunidad de jugar béisbol por mis primos que tuvieron también esta oportunidad. Crecimos jugando béisbol. Bueno, pues fue un tema familiar porque ya mis primos jugaban béisbol y en eso, pues esa influencia permitió que yo también pudiera jugar béisbol. Jugaba catcher y segunda base. Siempre fui por lo general primer bat, por la rapidez con la que podía envasarme, correr, ir de un lado a otro. Eso generó en mí, pues esta afición por el béisbol. Luego, pues en los cursos de verano, pues nos metíamos al alberco olímpica a aprender natación, karate. Es una disciplina, un equilibrio. No fumo, por ejemplo, desde que practiqué deporte nunca me llamó la atención. No te dio por ahí, claro. Al contrario, cada vez que yo tenía un compromiso deportivo, pues cuidar incluso este tema de la alimentación, de evitar, por ejemplo, también cosas calientes o muy frías. Porque paralelamente a ello me dediqué a la oratoria, entonces pues la impostación de la voz. Y bueno, pues eso era muy importante también tener esta disciplina, dormir temprano, levantarme muy temprano. Es decir, actividades muy disciplinadas que hasta la fecha hago. Todo inició siendo el maestro de ceremonias de los lunes, en la primaria, en la secundaria, todo empezó así. Y luego, bueno, paulatinamente nos metíamos a los concursos de oratoria. La CONADE, soy campeón nacional, medalla nacional doctor Raúl Carrancada y Rivas en 1994. Soy dos veces campeón estatal por la Ciudad de México. Y bueno, eso también importó mucho porque cuando llego a la preparatoria, había ya por parte de la UNAM, justamente concursos interpreparatorianos. Siempre gané en la prepa en la que estudié, que fue la prepa 6 en Coyoacán. Y bueno, pues eso también te va formando en un tema de preparación, de estar dedicado en la improvisación de los temas, porque tenías que llegar ya con una lectura previa de lo que el jurado en ese momento decidía de lo que ibas a hablar. Entonces, son temas que, bueno, me fueron forjando en este tema de la oratoria hasta que llegué a ser campeón nacional en el 94. A temprana edad, Miguel eligió las actividades que se convertirían en sus pasiones. Además de la oratoria y el deporte, comenzó su predilección por la lectura y la poesía. Tuve maestros muy importantes en la... Yo fui en escuelas públicas, en la escuela Enrique Laucher, en la escuela secundaria número 22 Enrique O'Aragón, también en Iztapalapa, luego en prepa 6 en Coyoacán, luego en la UNAM. Y tuve maestros también rígidos en términos de la enseñanza, maestros que nos hacían justamente leer para conocer más, desconocer menos. Y, bueno, pues todas estas lecturas, se sepan cuántos de Porrúa, generar también esta comunicación a través de la lectura, aún sin haber vivido esos pasajes de la historia, los revivías leyendo justamente novelas históricas o poesía. Hubo una época en donde se hacía permanente que estudiáramos los libros de Gustavo Adolfo Béquer, las poesías. Luego fue cambiando la lectura porque conforme avanzaba el tiempo, la época, llegué a la preparatoria. Se formó en un ambiente familiar, disciplinado. Todos los días, independientemente de ir a la escuela o no, se levantaba a las 7 de la mañana. Actualmente, a esa hora ya se encuentra impartiendo clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Manuel Granados forma parte de los funcionarios públicos e intelectuales mexicanos que comparte sus conocimientos por medio de la academia. En sus palabras, la vinculación con las nuevas generaciones en el aula le permite reflexionar sobre las decisiones que debe tomar en materia de políticas públicas. Tuve siempre una vocación académica. La verdad es que los profesores nos inculcaban justo eso, que si nuestra universidad nos había otorgado algo, sería momento de regresar a nuestra universidad la enseñanza que habíamos obtenido. Y tuve esta vocación. Siempre se me facilitó ser docente. Nunca dejé la universidad. Continué con la especialidad, con la maestría, con el doctorado. Con el otro doctorado. Con la otra maestría y con el otro doctorado. Paralelo a trabajar, paralelo a seguir dando clases. Es decir, nunca he dejado una cosa por otra. Yo creo que nunca uno termina ni de aprender ni de enseñar. Yo creo que son una dicotomía que siempre va en un esquema donde los alumnos son críticos con el profesor, le dicen, oiga profesor, ¿usted qué cree? Que ayer salió una jurisprudencia que contradice lo que dijo. Y entonces eso obliga a que uno esté diariamente actualizado. Y por otro lado, pues también los nuevos mecanismos de enseñanza, ¿no? Yo recuerdo que yo estudié con pizarrones verdes, con gis, y ahora pues son pizarrones blancos con plumón, y luego ya pues con proyectores, PowerPoint. Es decir, uno también tiene que ir cambiando los mecanismos de enseñanza y sobre todo, bueno, de vinculación con las generaciones. También es un termómetro de cómo van las cosas en la ciudad, en el país. Los jóvenes no se equivocan, los jóvenes siempre dicen la situación que viven en el día a día. Y eso hace que uno reflexione, que uno tome decisiones en las políticas públicas. Ya cuando estamos en el servicio público, pues también tomar en cuenta esa labor. ¿Cuándo decides dedicarte al servicio público, a la política? Bueno, fueron varias circunstancias. Mis propios profesores, algunos de ellos eran servidores públicos, diputados, estaban en la administración pública. Por ahí fue donde empezó a tener invitaciones para poder formar parte de la administración. Compañeros míos de la universidad que fueron también ocupando espacios, me decían, oye, necesito un abogado, necesito que me ayudes, necesito que estés conmigo en esta etapa. Y fue así como se fue dando justamente esta oportunidad. En el caso del doctor Mancera, bueno, pues también es profesor universitario. Y lo conocí en la UNAM. Y justo ahí fue donde tuvimos también un vínculo muy importante. Y luego coincidimos en un trabajo, siendo asesores en la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y así fue como se va formando justamente esta relación de trabajo y sobre todo del servicio público. Fui líder de la Asamblea Legislativa en la Sexta Legislatura, que hasta este momento ha sido la más productiva en la historia de la ciudad. Todas las decisiones que se tomaron en esa Sexta Legislatura, en el 94% fueron por consenso de todos los partidos políticos, solo 6% fue por mayoría. Es decir, nunca solos, nunca como PRD, solos, sino siempre con el acompañamiento de uno a otro partido. Es decir, habla de un espíritu de diálogo, de construcción, de democracia y sobre todo de reconocimiento a las fuerzas emergentes. Ser el líder o el presidente de uno de los poderes de la ciudad no es tarea menor. Siempre hay una gran responsabilidad porque las decisiones que se toman ahí, como acertadamente dices, afecta a un número importante de capitalinas, capitalinos. Y eso, bueno, cada decisión siempre tendrá una consecuencia legal, normativa. Y luego coincidir o equilibrar las ideologías entre un partido y el otro, pues no es tarea sencilla. Ahí lo importante es sobreponer los intereses de la ciudad por las ideologías, por los colores. Y yo creo que en ese sentido, cuando hay una modidez política, cuando hay esta sensibilidad de los actores que participan de esas decisiones, puede haber buenos resultados. Cuando es un tema de chantaje, cuando es un tema de rompimiento, cuando no hay propuesta, cuando no hay debate, cuando no hay ideología, entonces debemos de preocuparnos porque entonces sí estaríamos frente a un esquema de regresión y no de progreso. ¿Cómo duermes, Manuel? Tranquilo y a gusto. ¿De veras? Bueno, duermo poco, pero la verdad de las cosas es que descanso, sí lo hago. Y lo importante es no dejar tareas pendientes. Yo creo que uno de los temas importantes de un servidor público es en el día a día ir realizando las acciones para no dejar pendientes. Y eso es lo que diferencia a un servidor público de otro. Si ahorita fuéramos a ver tu buro, ¿qué libro me encontraría ahí? El Hombre Mediocre es un libro de cabecera propio, en donde el idealismo, esta lucha por que uno no se quede aislado, sino que todo lo que piensa lo haga. Que los triunfos son efímeros cuando se van dando paulatinamente. Ya un cúmulo de triunfos hace que una persona sea inmortal y que sea recordada por sus acciones. Entonces todo ese idealismo, toda esa carga, pues la vivimos y la aprendemos y bueno, es lo que llevamos día. Una visión muy constructivista. Sin duda. El Hombre Mediocre de José Ingenieros, que es siempre estar ahí. Ahorita estoy repasando la historia de México. Tengo historia mínima de México, la historia de las constituciones también, por el proceso que estoy viviendo en estos días. Cuando tú piensas en la norma, en la ley, ¿y qué piensas? En el orden, en la convivencia, en el diálogo, en la apertura, justamente en que no haya bajo ninguna circunstancia un esquema de anarquía. Yo creo que las ciudades modernas deben de privilegiar el diálogo a través de la ley, justamente para poder convivir, para poder tener un avance democrático, plural, incluyente, no discriminatorio, pero muchas veces se confunde este esquema de la aplicación de la ley con un esquema de autoritarismo, con un esquema de sometimiento, y de eso no se trata. La ley es justamente para que las personas advertamos que si cometemos una conducta irregular, pues va a tener una sanción, no para generar un esquema de temor que de pronto vaya a resultar en un perjuicio social. Su prestigio se ha forjado con empeño y preparación. A sus 40 años, el nombre de Manuel Granados Covarrubias ya aparece en la lista de los 300 líderes más influyentes del país, designados por la revista Líderes Mexicanos. La Ciudad de México se encuentra en una incesante transformación que requiere una evolución de las políticas jurídicas y sociales. En este sentido, Manuel Granados desempeña un papel fundamental en dicha metamorfosis. El objetivo es erradicar las injusticias y corruptelas con una nueva visión que beneficia a la capital. Es una transformación de 180 grados de un sistema jurídico al que estábamos acostumbrados a uno nuevo, en donde ahora estaremos pendientes de que quien cometa una conducta delictiva estará en libertad hasta en tanto no se le demuestre que es culpable, digamos, al sistema anterior que de manera inmediata se le detenía y entonces en ese sentido... Ahí te tenían y ahí te podían tener. Entonces es un cambio de sistema que también nosotros como ciudadanos debemos de asimilar, debemos entender esta nueva cultura en donde se despresurice. Yo creo que el tema es lógico, es bueno en términos de despresurizar incluso esta actividad criminal de los penales, en donde no se desprestigie también a la persona, en donde haya garantías de seguridad jurídica más inmediatas, prontas, en donde se decida si es culpable o no en una audiencia, en donde no haya un manejo arbitrario y que evite corrupción y sobre todo que la ciudadanía realmente tenga esta accesibilidad a la justicia. Solo 2% de las personas en nuestro país tienen acceso a la justicia. Ha habido una serie de factores que yo atribuyo a ello. Primero, pues el temor a enfrentar un esquema de decir, si yo voy a la justicia, primero tengo que ir con un abogado y el abogado quizá me quite mi patrimonio y no me defienda. O segundo, llego con el abogado y entonces el sistema de justicia le dé la razón a alguien porque yo no tengo lo suficiente para poder hacerle frente a alguien que tiene más que yo. Es decir, tenemos que ir cambiando. Por eso el sistema de justicia penal actual va en ese sentido, va en la búsqueda de acercar a la ciudadanía. Lo que hemos hecho nosotros aquí en la capital del país es acercar los servicios jurídicos puerta por puerta a través de un programa que se llama Abogado en tu Casa. Salimos a tocar puertas, salimos a ofrecer los servicios jurídicos gratuitos, asesorías, actas de nacimiento, testamentos, escrituras. Y eso nos ha permitido darle certeza también a los capitalistas. ¿Hoy esta ciudad es más justa, Manuel? Hacemos que sea más justa, es decir, que estén las herramientas jurídicas al alcance de los ciudadanos. Cuando alguien tiene esa certeza, entonces tiene la confianza de decir, oye, yo no tengo regularizada mi vivienda, no tengo para contratar un notario, pero yo quiero que me ayuden para no dejar problemas a mis hijos. Cuando llega una atención de esta naturaleza, entonces le estás cambiando la vida a las personas, estás dando certeza jurídica y estás generando futuro. Es un tema de equilibrios porque cuando se nos preguntaba acerca de dos derechos que están en el mismo nivel jerárquico, constitucionales, por ejemplo, el derecho a la libre manifestación y el derecho de tránsito, están en un mismo nivel jerárquico, constitucional. Ambos son portadores de esos derechos. Por tanto, no puedes negar uno ni otro. ¿Qué es lo que no se vale? Lo que no se vale es que el libre tránsito esté bloqueado. Una cosa es que haya una manifestación y una marcha, y otra cosa es que bloquees una avenida, que interrumpas el desarrollo económico, cultural, social, o incluso que pongas en riesgo la vida de una persona. Entonces, eso es lo que no se vale, porque entonces estamos nosotros violentando por encima de ser valer un derecho. Y luego, lamentablemente, el 70% de las manifestaciones que recibe esta ciudad son por temas no propios de la ciudad, son por temas o federales o de otras entidades, pero que, bueno, pues al ser la capital del país, nosotros recibimos justamente toda esta amalgama de grupos sociales que vienen y se manifiestan con las inconformidades propias de sus sectores. Ha sido una comunicación total, puntual, ha sido también respetuosa en términos justamente de esta coordinación institucional entre los diversos órganos de gobierno, porque no nos imaginamos también atender temas prioritarios sin tener una coordinación, por ejemplo, metropolitana o nacional, en temas de seguridad pública, en temas ambientales. Con la declaración de la Ciudad de México como Estado número 32, se requiere de una constitución política. Como consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias, encabeza ese importante proyecto, lo que representa una oportunidad histórica para el futuro de la capital del país. Con esta formación jurídica, con una especialidad en constitucional, creo que esto fortalece las aspiraciones de cualquier jurista, de cualquier académico, y en mi caso, bueno, siendo el responsable jurídico de la ciudad, pues aún más el hecho de participar cada martes en estas discusiones de lo que será el proyecto de constitución de la ciudad, con personajes de la talla de Coctemo Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez, de Alejandro Encinas, por el lado de esta construcción democrática de la ciudad, frente a personajes de la importancia como Mauricio Merino, que es un impulsor de la transparencia, como Ana Laura Magaloni, como abogada. Bueno, pues también participa un gran sector defensor de los derechos humanos, como Clara Hussin, como el padre Miguel Concha, como Marta Lamas, Carlos Cruz, Lorquin Castañeda, que fue la primera mujer en contraer matrimonio de la comunidad LGBTI, en fin, y bueno, pues con el director del propio Politécnico de la Flaxo, con el director de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, en fin. Entonces, esas discusiones, que son de más de tres horas cada martes, pues nos da idea de lo que es el futuro, o será el futuro de la ciudad, porque no solo hay abogados que tienen esta formación puntual, sino hay personalidades de todos los ámbitos que con su expertiz nos van guiando sobre el sentir social. ¿Cómo te imaginas esta ciudad en unos años, Manuel? Bueno, más amigable, con un tema también de mayor protección al medio ambiente, con un tema de combate directo a la corrupción, más transparente, con mayor rendición de cuentas. La columna vertebral del proyecto de constitución se refiere al derecho a la ciudad. ¿Cómo generamos este derecho a la convivencia? El derecho a disfrutar la ciudad, el derecho a vivirla, el derecho a compartir nuestra ciudad con otras personas, y sobre todo, ¿cómo generamos este derecho a cuidarla? Yo creo que es un tema bien interesante el que vamos a dar como proyecto de constitución, en donde más allá de los matices, yo creo que lo importante, como lo dije al principio, es el futuro de nuestra ciudad y de sus habitantes, es de quien la visite, es de las personas que transiten por ella y que se sientan seguros, que adviertan un cambio justo en ello, incluso porque esta ciudad sigue siendo el motor del país. Hoy tenemos que cambiar la visión de los servidores públicos, hoy ya no se vale que estemos solo en el escritorio, sino que hoy tenemos que ir a tocar puertas, a ofertar los servicios del gobierno, en este caso de la Ciudad de México, hasta sus hogares, hasta sus domicilios, y cambiar felizmente el motor de su vida. En la Ciudad de México convergen cerca de 9 millones de habitantes, lo que hace complejo compaginar el orden, el respeto y los derechos humanos. No obstante, Manuel Granados está comprometido con la jurisprudencia, al tiempo mismo busca coordinar los esfuerzos con distintas secretarías y escuchar las demandas de los ciudadanos. Le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otra o a otro destacado mexicano que está moviendo a México. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina